El Príncipe de la Niebla es una novela de misterio y aventura escrita por el aclamado autor español Carlos Ruiz Zafón. La historia se desarrolla en la costa de un pequeño pueblo durante la Segunda Guerra Mundial y sigue la vida de Max Carver, un joven de 13 años cuya familia se muda a una casa antigua para escapar de la guerra. A su llegada, Max y su hermana Alicia descubren la existencia de un jardín de estatuas abandonado que parece estar relacionado con un trágico accidente ocurrido años atrás. A medida que los hermanos investigan la historia del jardín y la casa, descubren la leyenda del Príncipe de la Niebla, un ser malévolo que aparece en momentos de niebla espesa y tiene el poder de conceder deseos a cambio de un precio terrible. A lo largo de la novela, Max y Alicia se enfrentan a una serie de sucesos sobrenaturales y misteriosos que los llevan a descubrir la verdadera naturaleza del Príncipe de la Niebla y su conexión con la historia de su familia. En su intento por desentrañar el misterio y proteger a sus seres queridos, los hermanos se embarcan en una emocionante aventura llena de peligros y giros inesperados. El Príncipe de la Niebla es una emocionante novela de suspense y terror gótico que combina elementos sobrenaturales y de aventura en una narrativa absorbente. La habilidad de Zafón para crear atmósferas envolventes y personajes memorables brinda a los lectores una experiencia inolvidable y les deja con ganas de más. Esta obra es ideal para jóvenes y adultos que disfrutan del misterio, la intriga y las historias de suspense sobrenatural. ¡Gracias!